Hoy vamos a preparar una paulova de fresas con un toque de chocolate Es una de mis recetas favoritas y vais a ver que es espectacular para cuando tenéis invitados Para preparar la paulova lo primero que vamos a hacer va a ser poner a montar nuestras claras de huevo Las colocamos en el bol de la batidora y empezamos a batir con las varillas Cuando empiecen a hacer espuma voy a incorporar la mitad del azúcar poco a poco A continuación mezclaré mi maizena con el resto del azúcar Y la incorporaré también poco a poco Por último vamos a añadir el vinagre y la vainilla Cuando mi merengue sea firme ya puedo parar de batir Tiene la consistencia perfecta lo que voy a hacer va a ser ponerlo en la bandeja de horno La paulova se puede montar de muchas maneras y sé que a veces cuando la hacéis de varias capas se os rompe a servirla Entonces hoy os traigo una forma de presentarla muy sencilla y que os va a salvar la vida en esos casos Lo que vamos a hacer va a ser verter todo el merengue sobre nuestra bandeja de horno Y lo que vamos a preparar es casi como si fuera una bandeja de merengue Así que lo extendemos por la bandeja del horno Procurando que nos quede una capa homogénea Y que los bordes sean bonitos Pensad que como luego vamos a poner fresas queremos que por el centro quizá esté un poquito más bajita Y por los bordes nos hagan como una especie de cesta Ahí lo tenemos Cuando la tenemos lista la vamos a llevar al horno A unos 100 grados 120 si vuestro horno es flojito Con calor arriba y abajo Y vamos a esperar unos 90 minutos Cuando terminen esos 90 minutos apagamos el horno Y lo dejamos enfriar por completo dentro Para que esté bien crujiente Y esté bien sequita por dentro Así que me la llevo al horno y luego os veo Bueno ya tengo el merengue Cocinado y frío Y ahora lo que voy a hacer va a ser montar la paulova He montado nata, no muy firme Para poder ahora extenderla con facilidad Por encima el merengue sin romperlo Y ahora voy a decorar con mis fresas Vamos a irlas colocando También queda muy rica si en vez de nata hacéis una trufa Y decoráis vuestra paulova con trufa En vez de con nata Y cuando ya lo tengo listo voy a coger mi biberón Que he rellenado con chocolate fundido Y voy a decorar por encima con un poco de chocolate Que le da ya el toque fino Pues nada, que espero que lo hagáis en casa Y que triunféis con todos vuestros invitados